Y este es el baile de Liguana, pero por marea, musical, querías Y báilale primo, y con esto nos vamos, hasta el South Michoacán Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana, se salen a calentar En el patio de Tijuana, se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, mira que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió Y para toda mi gente de la sierra, que así suena, no más Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, mira que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió Si quieres comer iguana yo te lavo Y agarrar, si quieres comer iguana yo te lavo Y agarrar, en el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea, mira como se menea Uy, 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, mira que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió Uy, 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió Revilla Records La marca de los éxitos En el patio de Tijuana, mira que ya se metió